En el Ministerio Nacional de Medios Públicos nos encontramos en el Ministerio de la Defensa donde acaba de culminar este encuentro entre los ministros de la defensa de Brasil y Venezuela para que nos comente sobre este encuentro que estuvieron el día de hoy. Bueno, en primer término decir que estoy muy contento de estar aquí en Venezuela y de haber tenido esta excelente reunión con mi colega el Ministro Rangel en la secuencia de un encuentro ayer muy positivo también con el presidente Chávez pero hoy cuando ya estaban varios de los mandos militares pudimos tener una conversación digamos en más detalle y estábamos hablando de varios, quiero decir lo siguiente eso se inscribe también en una visión de Brasil de fortalecer la relación con todos sus vecinos, con todos los países de América del Sur tenemos una relación excelente como se sabe entre Brasil y Venezuela pero quizás esta dimensión de defensa no está suficientemente desarrollada entonces hablamos de varios aspectos algunos de los cuales habíamos tratado ayer con el presidente Chávez como por ejemplo la cooperación en materia industrial y tecnológica en defensa el intercambio en las escuelas militares, en las escuelas tecnológicas militares también en el perfeccionamiento de oficiales pero también hablamos hoy de algunas otras posibilidades de más grande cooperación en la frontera incluso la posibilidad que se tendrá que examinar de un puesto conjunto por ejemplo en ciertos sitios porque estamos ahí muy lejos tanto de un lado como de otro de los grandes centros y tenemos que ayudarnos mutuamente del combate al narcotráfico la parte que toca a las fuerzas armadas claro que en Brasil como creo en Venezuela hay también una parte que es la policía pero tenemos que actuar integradamente y bueno yo diría son tantas las cosas las acciones sociales de las fuerzas armadas también la acción en la defensa civil cuando son llamadas a actuar esos fueron algunos de los tópicos que mencionamos en un clima muy bueno ya arreglamos que vamos a hacer una reunión de los estados mayores conjuntos pero con participación de las tres fuerzas en el inicio de marzo y que con eso se podrá incluso sacar otras conclusiones que podrán ser incorporadas en las reuniones próximas también de los presidentes Chávez y de la presidenta Dilma Rousseff ¿Cómo avanza Venezuela y Brasil para consolidar a Latinoamérica, a esta región como una zona de paz con este encuentro? Bueno, yo pondría el énfasis en ese caso más en Sudamérica porque ahí tenemos mecanismos ya establecidos claro que América Latina y Caribe es muy importante incluso hubo una reunión muy importante aquí en Venezuela que fue la CELAC pero en materia de defensa yo diría que el énfasis en ese momento es Sudamérica, el Consejo de Defensa Sudamericano que se ha demostrado ya muy importante para la creación de la confianza para la eliminación de dudas, de rivalidades y también para la cooperación sea contra cuestiones que tienen que ver con crimen organizado, narcotráfico repito, siempre en cooperación con otros órganos pero también en términos de cooperación industrial de eso no tratamos tanto hoy en términos multilaterales pero sí tratamos juntos cuando estamos en el Consejo de Defensa Sudamericano ayer con el presidente Chávez también se habló de la importancia de desarrollar centros para pensamiento estratégico sudamericano formular nuestras propias visiones siempre con la pluralidad que es necesaria en un continente como el nuestro y eso es lo que deseamos desarrollar con todos los vecinos como ya he dicho pero muy especialmente con Venezuela vamos a escuchar palabras del ministro de la defensa Enrique Ángel Silva bien, ratificando en primer lugar la bienvenida y el agradecimiento al ministro Celso Amorín por esta visita y sobre todo por este extraordinario trabajo que hemos desarrollado tanto en la noche de ayer con nuestro presidente y comandante en jefe como esta amena y productiva reunión que se desarrolló en la mañana en donde afloran por supuesto estos lazos de amistad entre el pueblo de Brasil y el pueblo de Venezuela y se empiezan a materializar una serie de necesidades que hay de ambos países para poder coexistir en las fuerzas armadas de una manera muy armónica y de una manera muy igual llevando los temas de manera igual estamos trabajando pues en una serie de acuerdos que ya los mencionó el ministro Amorín pero estamos reforzando sobre todo esa integración que es tan necesaria porque el primer paso necesario es la integración sin integración no vamos a lograr absolutamente nada y la dinámica de la reunión los temas que se trataron algunos con más profundidad otros los dejamos para futuros encuentros pues nos dicen que esta relación de cooperación bilateral y multilateral que tenemos que ir construyendo va por un extraordinario camino y lo vamos a lograr pues que nuestras fuerzas armadas se complementen para ofrecer protección a lo interno de lo que es el bloque suramericano pero que también se conviertan como lo dice el ministro Amorín en un elemento disuasivo contra lo que quiere venir desde afuera hacia este bloque suramericano que está cada día más cohesionado Muchísimas gracias bien usuarios usuarios usuarios